¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Bernardo González, gerente de proyectos de la empresa FK Group Italia. Nosotros estamos ya trabajando 60 años en el mercado y nosotros nos dedicamos sobre todo a la automatización, el área de tendido y corte automático. Como les conté, nosotros trajimos máquinas automáticas para el corte, tendido y también software. Me parece muy bueno, muy bueno que todos nos hayamos reunido para esta feria. La verdad que esto va a potencializar para poder conocer nuevas empresas, nuevas marcas, nueva maquinaria para poder crecer en esta industria. Me parece muy bonita la feria la verdad.